Eh, jamás. Pero te le quité bastante vida. No, no tanto. Le quité como un... Más o menos. No lo tanto. Es una razón. No, no. Uh... Vale. Y mira, esta... Fíjate, la otra misión que no hicimos. En la Expedition ya estoy aquí. Es parte de la... De la Main Story. ¿Misión? Si. Quién sabe por qué no lo quiso dar. Será random o qué? Espero que sí. Aquí hay un verdecito, aquí por aquí. Oh, pero ahí ya no puedo ir. No sé, todavía. Oh sí, sí puedo ir. Maz, que tiene armor o defense del puto outfit. Maz. Maz, pero es mamado. Pesado se pone. Por eso tienes que estar aumentando stamina cada rato. ¿Y sí? Ya encontré otro. ¿Qué, los ositos o qué? Cositas verdes. Déjame olvidar cómo se llamaban. Yo voy a entrar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo mataré a este, ok. A ver si me da algo bueno. ¡Estoy la psicosa! A ver? Ahí. Llegale. en Pt6 y ya se murió me dieron unos guantes 41 ok ok 65 65 ehhh posaré porque se no 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 46 ok ok 121 no las armes como que digo las weapons como que ya la tengo bien strong porque consigo puro load level y eso que no no está tan strong en esta wey no te cala con gira tengo igual como el mio el igualito mi te la piada gira no debil es es 131 no no el mio es 160 ¿Qué más fuerte? 164 Ya me estoy ganando Pero ya tengo un chingo con esta sword Y no tiene elementos como el tuyo No, es el que tengo el elemento El que ganó 161 Tiene elementos Yo creo que le voy a... Casi me está haciendo un surprise attack a la vez ¿Y eso te tomó el ghost? ¿Qué? ¡Ah! 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 Entonces, ¿qué dijiste? ¿Estaste con el ghost o juguetes por otra parte? Me rodeé y ya estoy aquí ahora sí en la... En el realm Ya sabes que yo trato de rodear pero si no se puede de mi modo Déjame que te mando para ahí ¡Hey! Voy a tener que sacar a alguien Para que me ayude ¡Suscríbete al niño! ¡Y ahora! ¡Suscríbete al niño! ¡Hm! ¡Ele caí justo en donde estaba el hijo de Molifo! ¡No! No sirve el que me ayudó, el que pedí ayuda No, ¿me voy a bailar? Sí El MPT o online MPT El MPT es agarrar a uno bueno, me agarras un jodido ¿Era la botar y song creo? Ah la verga ¿Qué pasó muchachos? Ah, pero ya lo voy a matar Ah, claro sí El otro está de volada, ya, no maté de volada ¿Uso? Sí, pues el otro lo acorraló y ya no pudo hacer nada por eso Uy, varios son parte de Pinching Ghosts de mierdas ¿Cómo que varios? Ya miró el otro parte que están... ¿Qué hay que hacer, clear? No ¿Qué hay que hacer, clear? No 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 Este ya está clear Voy para arriba Ya me dio unos guantes, vamos a checar los guantes 41 41 No No Man 46 Tampoco 78 Man No 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 me sirve nada de eso Oh ya vi el otro boss Ya mate el boss El main one o? El pin Que perdimos, que estaba bien incómodo Oh si ya lo mate, pues con el que estaba peleando Se cayo para abajo Puta madre Y lo malo que no te dio Las cosas, nomás te va a dar la experiencia Ya Ya por la mano No pienses que yo lo llamé y le pensé Y le miré que se caiga y dije Nooooo Y no puedes caer con él Nooo Yo le mire cayendo despacito el culero Y con él caía tu Tu weapon o armor que pudiera haber estado mejor Si Si Caemos acá No puedo subir? No Bueno pues volvemos a caer Más abajo Lo que no miro Lo que no miro es una red armor O weapon de los Players o NPC No se que puta sean estos hijos de la guayaba No Uy había un Un green Coachín 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 Va a estar por donde empieza el área De la De la Next area Va a estar por fuera de la casa Alrededor Ahí lo vas a ver en el mapa Podrían llegarle otro No sé No sé dónde ando Mira como quiera si me faltan Pues yo voy Para atrás Y Quiero agarrar todos Y eso que no los hacemos No vamos al train A que nos hagan Más Para agarrar los drops Más 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 Me da ganas de agarrar un Otro NPC Porque está muy cerrada esta área Yo lo agarré NPC Y dije Entré Y dije Ya cuando Yigo cayó Que ni puta Hermes No sé si ese sea el enemigo O sea nomás un Takoachín Vamos a ver Vamos a buscar A cinco pesos Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar A female Ok Ok Ya agarre varias cosas aquí Y aquí es lo bueno Eso, ven para acá Es lo que me acaba de dar cuenta yo también Y esta que está usando Oh, ya sé lo que está usando Ya agarre una pistola Ya Levo 47 Yo también Vamos a un pvp Vamos a calarnos Ok Vamos a matar Levo 47 Ya agarre la pistola Ya también agarre la pistola No, no, no se va agarre la pistola Ah, pinche culero A ver, vamos a tomarla Ok, creo que para la Cuánto no me da A cinco pases No voy a poder Muy cerquita no puede Ya lo maté Vamos a ver Vamos a ver que me dieron Tres cosas ese vato Three drops me dio ¿Está bien? 46 Vamos a ver que Nada bueno Hijo de pollo 41 Tampoco 78 Menos Puta, no da nada bueno 46 Menos Vamos a agarrar el rifle Tengo que acomodar mis talismanes porque Quiero tener los resistance nomás Y quitar lo demás Y bueno, pues tener unos damage nomás Y bueno провер special Me da la mierda y bueno no existe esta todo close range Mira Nami ¿Nami la verdad... es la關? Es legendaria, no la pueden tocar Yo voy caminando calmadito porque Ya salí para afuera Yo también Vamos al mismo Se me hace que no, no se explore bien Yo creo que sí o sí Bueno, estoy tratando de ver si se quebran las paredes Porque no me engaña Oh, aquí hay otro Pues sí se quedan las cuadras Sí, pero no todas A ver, ¿hay cosas de manera? No, no agarré nada bueno Me va a ser un monster de esos chafitos Que estaba acá escondido Pues yo he matado todo, bro De ultima ni nada, déjame matar a este player Y parece que estamos jugando juntos, el tuyo Papá Me va a matar Me va a matar Pinche bonito Ya lo maté Uff, le robé las botas Está bien porque era el único purple que tenía Si yo lo hago yo Pero no tienen nada bueno, es malo Tengo 2 hearts Si muero Los pierdo No he ido para el shrine Ya encontré uno Ya encontré uno Ay, qué bueno Nebula Quiero ser Quiero ser... ¿Qué es lo que estaba haciendo Levo? Ya se me olvidó Creo que era este Ah, no puedo Oh, es que le subí a heart Ok Si, era este Este Creo que ya estás listo este Vamos a ver Yo tengo un heart Ya tengo los powers de los monsters también de los otros, de los que tiran con la mano Yo también Yo también ¿Qué hay aquí? Está cerrado por aquí No tengo lo más fuerte que yo tengo No tengo lo más fuerte que yo tengo, no tengo lo más fuerte Qué bonito se mira ese world El pinche pozo para ahí abajo Está un chango Ya veo un buque, miro ¿Cuál es el piano? Es el nuevo guirido, no miro ninguna más Parece que el bus del... ... del... ... del... ... del... ... del... ... del... ... del realm Donde vamos a ir Y me caí Pendidus No te pases de verga ¿Una sirena? ¿O el vio era este pendeja? Me caí hasta abajo que es lo más culero Espero que se quede arriba Mi sow porque si no ya vale queso Yo creo que sí No, sí A este pinche vio era A la verga ¿Vas a pelear con una víbora o qué? Ya la maté Hay un vato que agarró el power de ella ¿Eh? Sí No, no, agarré, no agarré ¿Verdad que te da el soul de la víbora Y el soul, como se desliza, donde se desliza la víbora Es donde va a ir a Está atacando No, 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 no Thank you No, no, no Este se salvó Me salvó la vida Oh ya vi la víbora Esa es la human Serpent ¿Pues andas abajo? No estoy No estoy andando para abajo Ya vi una mujer víbora Ah no Pues no se no mire abajo Quítase una cerquita Oh ya la vi Ya Uy tiene los ataques de Meduso Que chingados Se quiere matar con el pelo La cabrona Cuérrele 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 Algo está respirando muy fuerte aquí Ok Me asusto la puta Híjela güeyo ¿Qué ha pasado? Pues buscala ¿Es un árbol? Ay hija de la güeya Está muy vicious Ya me mató ¿Está strong? No, no está strong pero está muy chiquito el lugar para pelear Deja que la mate Ya la encontraste ¿Ya la encontraste? Me mataron los enemigos que me faltaron por acá atrás Ahí te lo encuentro Tiene que caminar para frente cuando aparece No, no está en el árbol No, no está en el árbol No, no está en el árbol Uh hay una cosa allá abajo pero no me quiere dejar caer por aquí ¿Dónde estás? ¿En tan caminito bien chiquito? Ah, te vi un mostito chiquillo de esos. Hay dos. ¿Tú estás hablando? No. No, estoy acá arriba. ¿Dónde está el camino muy chiquillo? Ah, por ahí. Si hay un enemigo. Ya me mataron al NPC que había agarrado. Ah, la vibra. ¿No te hizo cutscene a ti? ¿Me hizo un cutscene donde me pescó la hija culera? No, yo tenía el NPC puesto. Carro el NPC a mí. Oh. A mí me pescó la culera, no jodas. Hey, hay un camino que no sé por donde ir No quiero bajar hasta encontrar ese camino Fuck me, super nice Ya, muerte de la puta verga pinche verga me estás cayendo gorda Ya viste, a mí también me estaba cayendo gorda, es la cuayaba Necesitamos chiquito, ya se va a morir mi NPC player Bye, a mí me lo mato Como dice de salvar mi NPC player Bye Bueno, vamos a seguir exploring ya que no puedo ir para allá donde está esa chingadera Uy, hay ahí un jalecito, un monito verde, ah, por aquí Ah, estoy chacando arriba porque Esa culera cayó de arriba Piña tu culo Ahí está un changuito ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate ¿Cómo está eso? Espérate, espérate Espérate Oh, chicos Tú nada más vive atento a eso ¿Verdad? Sahm Sahm Tú nada más estás atento a todos esos secre' Si, me gusta. Después de matar el chango, no llegas a él todavía. No, estoy arriba donde matas el primer vez la celula. Me escuchaba alguien como... Digo, ¿dónde está la pinche pared? Digo, ya sé que es una pinche pared de mierda. Digo, mi hijito, la víbora. Digo, mire algo como... Estaba por abajo y puedes ir para atrás. Como, ¿cómo chingaste puedes ir? Y fui para atrás y mire la pinche pared de diferente. Ya, ya te encontré. La pared. ¿Te ha ido? A ver, espérate. Nomás le voy para atrás. ¿Dónde está? ¿Esto es a donde quiero ir? ¿Esto es? ¿Eso es para atrás? El árbol. Ahí estaba el hijo de puta. Ahí no, ahí no. ¿Aquí donde está verde? Sí, el minuto se pared de diferente. ¿Dónde está verde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Vengase ahí! ¡0! ¿L Gaia! Tengo, tengo un problema, que no tengo vida, no tengo nada, pero a mi no me quedan 2 healers y ya, y yo no tengo nada, y no quiere hacer ir a que se hagan respawn todo verdad, no, te da como una, como un piquete en el corazón, y no sabes, si falta poquito, para que hayas dado tu shrine, o faltará mucho, hey hay un chango más adelante que tienes que pelear con él, yo lo sé, ya lo mire, ya lo maté yo, yo no creo que lo voy a hacer, vas a intentar que hacer eso entonces, Gracias. Oh, aquí adelante hay un laguito, oh pero tienes que pasar el chango, Ahí está el laguito, espérate, espérate, déjame ver, si mata el chango, y entras al agua, a este hot spring, te dan los potions para atrás, no, verdad? No, ahí te miramos, ahí te miro Ok, no tienes tu special power Corre para atrás chan, corre para atrás, vete, vete, vete Está muy cómodo aquí Estoy viendo con lo que me voy a topar aquí, no me gusta nada, esa agüita verde creo que es poison Hmm, estoy buscando el shrine pero no lo miro Ya lo maté Y agarré dos vidas, puto Y vas a usar una Y vas a usar una No, tengo como Hellfire, me estás viendo Y cuánto, cuántos hearts tienes Two Zero Ah, no te dio, él no te dio tampoco No, tampoco Aquí hay otro cabrón que está, eh, muy duro Ahí también andado viendo yo eso No, no lo encontré Yo ahorita la encuentro, ahí está, ahí está, ahí está Yo creo que nada más tiene que haber uno, no, no creo que haya muchos Uh, aquí está el shrine Ya mire el leguito Ya mire mi vida No vayas a bajar para abajo, si vayas todo por arriba, vas a abrir las puertas que estaba para el shrine Y ahorita, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo voy a hacer que se hagan profile porque está cabrón que me los quito La que si me da curiosidad por donde esta este monstruo Ella no le ha agregado a strength verdad, no pues si strength ya no me da para weapon 1 Uhhh skill, ahora tengo que cambiar para skill Pero tengo kinda heavy la armor, tengo que bajarla un poco Si no es una cosa es otra Prega Me va a amputar, si no encuentro este puto anime que esta aquí Que te mortifica por el anime Oye, hay un treasure, puedes ver por ahí Pues entre, treasure, treasure, hay que seguir terminando este story mode No se Ahí esta una, como una snake, yo creo que me voy a poner poison resistance Voy a tener que buscar, déjame Por aquí se necesita la poca, no sepa Ya me necesito quitar el del fire y me pongo poison Yo se que tengo por aquí una Aquí esta, poison resistance Ese, voy a ver si puedo encontrar otro Entre mas me ponga yo creo que es mejor, no, ya no tengo mas Tengo muchas cosas 46 No me conviene 50, 65 Tampoco 41 Menos 78 No 46 Tampoco No me lo hagan que tengo esta mejor Este 137 No No me Bueno, vamos a checar aquí abajo Era bueno que hubiera invocado un player, un NPC Me petrifico No 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 Agreed y ok que cabrón otra vez me va a matar estoy quieto, toma strongers aquí no me crees no me crees no me crees ya está ya no vuelves a aparecer ahora sí me chingé como tri esa viborita está peligrosa sientes todo el cerco otro vez o que? no 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 ya está ya ya pensé abrir el pinche puerta pero para el trine no no vamos a hacer increase health este clear recovery este tengo 1 con este le puedo hacer va a hacer este ya ya vamos a checar estos ahí los cheque no me sirvieron ya maté uno ya maté otro ya maté otro Oh, aquí hay un purple Purple acá Es un bonito purple Pero no sé dónde estás Debajo, ya acabo de matar al monstruo de la mano rara Y ese hijo de la guayaba, ¿dónde tiene la nuca? Vamos a que salga de esa agua A ver si lo puedo matar La top poison, hijo de la guayaba Bueno, pues si estoy poison vamos a agarrar las cosas Ahí está un monito verde por aquí Ya me está acertando la merga, puta Pinche uivora, llámate la uivora Apenas estoy ahí Está un monito verde Abajo del agua Vamos a ver si lo puedo agarrar Ay, apurate que me estás quitando vida Ay, pues la guayaba Es el power que Womba no me gusta El power, oh, el power de la ave no está buena, ¿verdad? No Ya, ya también la tengo Vamos a ver qué te puedo dar, hijo de la guayaba Te voy a dar esto Darle la pinche, el cabrón cantar al agua Ah, ese también ya lo maté Pinche co de mierda Ay, y la cosita verde está abajo del puentecito Te tienes que hacer poison un rato ¿Qué? El monito verde está abajo del puente ¿Crees que agarré? Oh Aquí está el pinche cafecito Y aquí está el gato Y aquí está el gato ¿Qué te doy, qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? A ver Me dio un rifle ¿Qué te doy? No, entonces drop a este Ya está Puchita, tengo que correr para allá Por esta mendiga agua Yo agarré el convulsor que tengo yo ¿Está stronger? Nooo Uff Por unos 11 points Bye Bye Y este ahora me está haciendo mierda Quiero Quiero quitar No sé Nooo Joder, bájate pinche chango de mierda I ¿Cómo pasas del río sin...? Para que te deallan damage Tienes que hacer damage, no hay forma Es lo que estaba buscando yo tambien Ahí esta Ya tu y yo acabo de provocar el pinche chango Acabo de provocar el pinche chango Ah, se acabo de glitch el chango No hay nada Tienes que abandonar WTF No voy a morir Oh, ese snake hay que hacer los damage? Si, hay que hacer los damage. Oh, y estamos para abajo, el agua. Ah, este hijo puta que me está tirando mierdero. Yo, voy a morir. No tengo ya nada de vida. No, 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 no. No, 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 no. Y acabo de provocar el pincho chango. No voy a morir, voy a morir, voy a morir Gracias a Dios Santa María Estoy bien enfocado Ya, que se muere No me quería morir Esta sí es una batalla cuando ya no tiene vida y tengo half a life No había visto que ahí estaba el veneno Yo ando en otra parte, creo que tú no fuiste por aquí Y es el Shoy la Snake, que anda ahí, el blue one Si, me dice Shoy la Snake y hay un pasadizo para la right Pero no buscando un Shrine, no, va a matar a mí, a estas hijas de la bolada Me agarró la pendeja Necesito un clear a lobo que me ayude, no puedo ¿Cómo no puedes, Tulito? ¿Cómo no puedes? Yo también te voy a romper Dejame ir para atrás de agarrar al vato que está bajando Y ya se va a morir, el Lempisi se murió Ya Si, pues se metió al agua Mh, pendejo Ahorita voy a invocar a otro, pero Estoy checando aquí Si, podía agarrar un poison Dio, un No sé cómo se llama pasajero Y aquí hay un enemigo Joder, ay, qué cagada, no puedo pasar por ahí Y aquí está el main one Me mató, no, me dio caspa Ya me dio caspa Ya vi el main one, ahí está la puerta del main one Pero para allá no voy a ir Me dio caspa Canas, este pinche pedo ¿Quién te mató, la víbora? No El pinche el otro bug ghost Oh Uno que está en el mero puente, pasando No, cuando entras el túnel, el pedazo No, cuando bajas el El snake Cuando tomas el snake Ahí hay una Aquí ¡Ah! Ya me petco a mí Ya maté a la víbora Y me salió otra Ya me mató Había otra escondida Back to recording Yo tengo que volver a matar a este hijo de la guayaba No, 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 no Se vino el slime, se vino el chango, se vino el rato de dos, una pata No supe, una pata Se da una pata al pinche mal... ¿Una de los buses anda ahí o qué? Sí... Ay, Dios mío santo Dije, ya perdimos a la verga Dije, ya, ya... Oh, los provocó aquel Y uno provocó el chango y yo quería matar el otro Y como que ya lo matamos, todos Ay, hijo de puta Ya, mira, se me murió el NPC y me quedé solo con un chango aquí Ya, mira, se me mató Ya maté una para el que estaba en el mismo Ven para acá ¡Saca, hijoputa! ¡Saca, hijoputa! Voy a... Voy a invocar a otro NPC porque... Aquí solo está cabrón No importa si son low levels, pero con que me ayuden a... A darle... A estos hijos de la guayaba con todo ¿A cuál provocamos? ¡Oh! Ya entró otro ato de un lineplayer ¡Woohoo! ¡Ay, guay! Una víbora, un guay de una mano Un monster de una sword Y yo no tengo... No tengo a la... ¿Qué tienes que probaré? ¡Ahhh, es una sincera! ¡Ahhh! Por favor, para ver... No hay mucho más... ¿Qué tienes que probaré? ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Hola Oh Joder Ya Ese ya murió Joder guayaba Mate a una pero me falta otro No sé, yo estoy aquí Me vienen con estos bastantes con madre Bye No Están ayudando a un vergo Ahí está Un Propo Ven para acá hijo puya No eres strong pero No 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 Vamos para allá Ven para acá Y es que tengo que caminar por el Poison, no queda huevo Poco es la que me maté ¡Ey ya es pobre! Vamos a matar las negras Y no la vez me maté ¡Ey ya es! ¡Ey ya es! ¡Ey ya es! ¡Eye! ¡Uy, Dios mío! Ahora, ¡híjole! Ya me quedé sin estamina. Ahí está. Ya como que... Ya que es el Main Mission. Ya que es el Clear. ¿Ya quieres hacer la Main Mission? Pues sí, tengo dos. Bueno, déjame afrontar el vato esto mejor, sí. Ahí está, encontré un Purple con casquita azul. Ah, ¿qué le puedo? 46. Pues, está mejor que acabe yo y vos te puedo ayudar yo. Y al... No, pues aquí lo estoy haciendo bien yo. Ando bien aquí. Ah, yo sé que es tu cine. 5... 41... Ya hice Clear. Ya me falta un boss. ¿El Main Boss o qué? No, uno de las nubes. Uno que está por el puente. Es bien. Todavía no lo he matado a veces. Nosotros ya acabamos con todo eso. No. No. Main Boss. A ver. A ver. ¿Qué le puedo dar? Le voy a dar un... A la madre. Sí. Le voy a dar una pistola. A ver qué me da. Uy, me dio bastantes cosas. 1 espírit show. Tú matóme los chines. Tú matóme los chines. Tú las puedes... Cuént con, que no puedo mourir yo. Ah, un Tanuki. Ah, fácil of limpio. No entran yo aquí Y lo maté Me... me dio un soul de ese wey Que raro Quiero cambiar mi... Ya la han matado Ya la matamos Ya Creo que voy a usar este Quitamos el del pajarraco Ya estamos... Le estamos pidiendo a todos Ya Ya... Uuuu... Voy a cambiar por este Voy a cambiar por este Y creo que en las manos Que agarro una buena 41 48... Porque... Está muy heavy Está muy... Está muy heavy es 9 Necesitas crecer el... Estamina... No... No... El estamina no tengo bien... Pero... El estamina es para el wey no? Si... No... 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 Me la cama para este... Está el... Ese pedo está 9... Me mata... No... Bye... Ya encontré la pared esa... A ver... Césamo... Uy... Me quito de 100... No joda... Ya lo maté... Lo único malo que tuvo que ser mi... Es que... Es que más puedes hacer... Pero me mató la otra de volada... No joda... Bueno... Está bien... Estoy con que yo ya agarre todo... He estado haciendo Explorer... Un buen tramo... De más... Yo creo que voy a... Ah... Que pendejo... Pues me dejé caer... Y no baje la pinche ladder... Que... Pendejo... Lo único malo que me cae... Es que... Padeciera... Como si tuvieran... Un rocket launcher... Los hijos de la mierda... Con la... Fíjate... Con la... Con la... Rifle... Los matas de un solo tiro... Si lo sé... Lo que hago... Mi... 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 Y quiero saber, si tienes todo un outfit completo, ¿te da un bonus? Mmm, a lo mejor De siempre tengo todo el outfit, me falta uno, siempre ¿A poco sí? Yo nomás una, dos veces la he tenido toda Yo nunca he tenido toda ¿Tú sí qué? ¿Ya te aguitas? Yo ya ¿Tienes todo ahorita o qué? Ahorita no Ahorita no porque ya estoy a... ¡Ey! ¿Quién es el chango? No digo, chaos, no estaba en los plans de jugar con él Me quedan 4 bullets No me los quiero gastar Mose poison, que... Ta haciendo mucho poison aqui A cual en Sub World? En el Sub Mission? No, ese que estabas ahorita No, 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 no es tu Oh Yo tengo un Resistance, pero... Como quiera Si me ayuda, pero no tanto Me faltó 2 Ghosts a mi De esa parte Si Esta muy duro El Boss de ahí para agarrar un flayer mejor o? No, necesito agarrar el flayer Necesito agarrar el flayer Lo recomiendas Strongly Bueno, lo voy a agarrar No me había dado cuenta que estaba también para poder hacer upgrade si quieres ya hago spawn con agarro y yo y otro auto que quieres tengo una tengo una mpc conmigo si esta duro y el pues yo no hice casi nada de los moves no lo entendí el que sea no agarraba la onda bueno pues vas a examen si vas a querer venir conmigo bueno listo ya ya vamos a chequear el pollo y a ver si es congelado es congelado eh todo y todo en congelado vamos a chequeo bye Ahí está, esa puta. Me cae, gordo. Acá está algo y el otro lado está mi gatito, no se quede. ¿Un Antidote? Oh, ¿sabes qué? ¿Es Poison el boss este o no? Es otro Snake. Voy a poner Antidote en mi item. ¿Cuál será? Pues te vas para items, cuando le picas. Le picas a... creo que te va a salir second one, no sé dónde lo pondrá. Le picas X una vez y luego le picas al second one. Y ya lo pones donde tú quieras. Espérate, espérate. No, me pones mis bombitas, espérate. Déjame cambié la... al rifle. Más tengo 2 bullets. ¿Yo? Ahí va. Me va a salir sin a mí porque ya no lo tengo, ya no lo he visto. Sí, dale, dale. Me va a salir, ya no lo tengo. Laik estáis conmigo, ya no lo tengo. O sea, mi espejo Yo no tengo, mi espejo, pero sí Bota el mío, entonces Oye, yo no lo tengo tampoco Yo estoy tirando buracal, buracal y hitos Ay, tengo otro Ay, hija puta No, pero estaba haciéndola bailar Estaba enseñando quién era el jefe Me fallé en la pula Si me está viendo Corre, corre, corre No te la acerques cabrón Tira lejos No te la acerques, no te la acerques nada A mí mi espejo es la verga Oye, se me hizo un lagazo, pero culero, no joda No te la acerques No te la acerques Si me hizo más de di ahora Sí, empecé con una se hace más fácil Y esta pared que Ahí está, mira Adiós, te voy a comer el cachi, me gusta a mí. ¿Te apagas? Este me gustó. Ya va para allá, vamos a ver. ¿Quién? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?